Hola Tauro, Tauro gracias por seguirme y suscribirte a mi canal, gracias por tu lindo comentario. Tauro, bueno, esta lectura es emitida en vivo como digo siempre. Si me ves transmitiendo en vivo, dice Tarot en vivo, y querés que te lea, yo sí leo a la gente, te respondo a cambio de una donación. Bueno, si querés que te lea, te leo, conectate a los vivos. Tauro, voy a hacer una lectura general esta vez, mirá, ya se cayeron un par de cartas. Voy a hacer una lectura general más extendida de lo normal, voy a ver pasado, presente, futuro en un poquito de cada una de las áreas, ¿no? Trabajo, amor, amigos. Último, el futuro, así que mirá hasta el final, ¿no? Tenemos tu carta, la carta del sacerdote, en el medio de acá que se cayó como mensaje general, ¿no? Mirá, te siento como muy intenso o intensa, ¿no? El caballo de bastos habla de mucha acción en tu vida en este momento, como mensaje general. Y tenemos un cambio drástico con respecto a hogar, casa, familia. El cuatro de bastos habla de energía familiar, ¿no? Acción, movimiento. Depende de cómo estabas a nivel hogar, casa, familia, acá hay un giro drástico en una de estas áreas, ¿no? Y veo mucha acción para la energía taburina en este momento. Mucha necesidad de activar con algo, ¿no? A ver, Tauro, vamos a ver un poquito. Trabajo. Uf, mira, la lectura ya arranca con el nueve de espadas ese, no sé si se ve. El nueve de espadas simboliza como pena, significa como malestar mental, ¿no? Emocional también, inclusive. A ver, esto es en el pasado cercano. Bueno, primero voy a ver la parte del pasado cercano, ¿no? Mira, el corazón herido también, inclusive. Uf, me gustaría que me comenten, ¿no? Acá en el video, si está viendo la lectura. Eso quería ver cómo se veía. A ver, ¿por qué esta lectura? Voy a chicar un poquito. Ahí está. Bueno, lectura emitida en vivo, como digo siempre, ¿no? Bueno, me preocupa un poco el pasado cercano de Tauro, ¿eh? Las lecturas anteriores también son impresionantes. Mírenlas porque tardan un tiempo en manifestarse. Sale un hombre con un corazón herido, pero zarpado, impresionante, ¿no? A la izquierda, míralo. Se ve ahí claramente. Este rey de copas con este tres de espadas a la izquierda. Habla de alguien que está atravesando, o estuvo, porque es pasado cercano, atravesando un dolor bastante impresionante, ¿no? Uf. A ver, Tauro, lectura completamente general. Recordá, vos sos el dueño, vos sos la dueña de tu destino. O sea, lo que vos hagas hoy, de eso, solamente lo que hagas hoy depende de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero esto, más que nada, como te digo, es una lectura general. Si querés, te conectás y te leo y te respondo a vos. Te hago una lectura en vivo para vos. Como digo, veo energía en el pasado por amor, ¿no? Una energía masculina sufriendo gravemente. Mirá, insomnio, incapacidad de acción por momentos, ¿no? Y veo conversaciones sobre cómo volver a mantener la estabilidad por salir el emperador acá. Energía del pasado masculina vibrando como gente de todos los signos, ¿no? Hay gente grande que vibra como cáncer, escorpio, piscis, energía de aries, inclusive también, y gente joven. Acá, estos reyes, el rey con la sota al lado, muchas veces puede ser padre, hijo, inclusive, ¿no? Una situación. Fíjate que antes de arrancar la lectura había salido como un cambio en situación hogar, casa, familia, ¿no? Acá, de nuevo, volví a meter las cartas y volvió a salir la rueda de la fortuna, que sería la carta del cambio, de nuevo, en hogar, casa, familia. Doblemente confirmado. Hay un cambio drástico o en tu vivienda, o en tu casa, o en tu familia, ¿no? Acá ve una energía masculina que ha estado sufriendo fuertemente por cuestiones sentimentales. Cáncer, escorpio, piscis, muchas veces puede ser literal, ¿no? Y bueno, hay mensajes que van, mensajes que vienen para ver cómo se puede volver a estabilizar esta circunstancia posiblemente. Ahora, en el presente sale movimiento, como carta del momento también salió la carta de la justicia, Tauro. O sea, la justicia realmente, ¿no? La justicia, ¿qué es? Aplicar justicia. O sea, acá realmente hay gente que se está yendo por las ramas, en el peor de los casos, ¿no? Denuncias y esas cosas. A veces son problemas legales, a veces son cuestiones legales o resoluciones legales, ¿no? Como energía del momento. La justicia también habla, fíjate que acá se ve como una conversación entre hombres para lograr cierta estabilidad luego de cierto dolor, ¿no? Inclusive. Si sos hombre, Tauro, estás padeciendo. O esta energía de hombre que sale muy dolorido, conversaciones entre hombres salen, ¿no? En el pasado cercano. Este, todos hombres juntos. Bueno, en el presente, como te digo, la justicia. Es momento de equilibrar la balanza a tu favor, ¿no? O sea, en este caso, siento que vas a estar solicitando ayuda o dándola. Y estas cosas que pasan son cuestiones karmáticas, ¿no? Tauro, tenés, estás siendo eclipsado todavía, ¿no? Más si tenés planetas llegando a Aries, hay más todavía, que es donde estaría el nuevo en este momento. Así que, los eclipses te están obligando, de cierta manera, hay que ver bien tu carta astral. Yo agendo lecturas privadas de carta astral, tránsitos planetarios y tarot para ver bien dónde están los eclipses en este momento afectando a tu carta astral, ¿no? Bueno, lo que te iba a decir, los eclipses, ya lo que están haciendo, es obligarte a sostener tu individualidad. Si sos una persona de haber entregado todo, con tal de estar con otras personas, es momento de aprender a ser más equilibrado entre lo que das y lo que recibís, ¿no? La balanza tiene la justicia. No solamente significa cosas legales o ilegales, problemas o soluciones, sino que también, como te digo, tiene que ver con equilibrar. El dar y el recibir, ¿no? También. Mira, como energía del momento, en el presente sale gente de fuego, en este momento mucha acción, pero la acción que se ve está rodeada de incertidumbres, de incertidumbres, ¿no? Este caballo de bastos, que vibra como Aries, Leo, Sagitario, está avanzando hacia una especie de evasión y la sota de copas habla de tener que tomar una decisión. Acá siento energía taurina en este momento, la lectura es para vos, obviamente. Muchas veces puede contar chisme de otras personas, ¿no? Como te decía, ahí arriba. Conversación entre hombres, con un hombre muy dolido, muy herido, ¿no? Muy lastimado, muy sensible. Bueno. En el presente sale mucha energía de acción, pero hacia... No se sabe bien dónde, ¿no? Porque el siete de copas habla de tener que tomar una decisión. Mira todas las opciones que tenés. Todas las opciones que tenés, ¿no? ¿Cuál vas a elegir? De una sale un dragón, de otra sale una corona de laureles, de otra sale una iglesia, de otra sale una víbora, de otra sale una escultura, un fantasma. ¿Cuál de todas estas? No sabés qué opción vas a tomar, ¿no? De todas las opciones que tenés. Solo veo que es como una necesidad de activar todo el tiempo, ¿no? Pero no se sabe bien para dónde, ni para qué lado. Ahora, vas a tener que tomar una decisión realmente, siento como que si estuvieses entre la espada y la pared, la verdad, ¿no? Haciendo mucho peso sobre todo. Como si fuese que te toca atravesar por mucha carga. La carga puede ser de verdad, hacerte cargo de muchas cosas, o puede ser también como una autoexigencia, ¿no? Ahora, tenemos en el presente, en este momento, energía de Tauro, Virgo, Capricornio. Si sos mujer Tauro, sos vos ya activando por este cambio, ¿no? O sea, si sos mujer Tauro, posiblemente vos hayas estado haciéndote cargo de un montón de circunstancias. Es momento de dar la vuelta a la página, ¿no? Energía masculina, Taurina, lo mismo. Siento que ahí posiblemente podés llegar a haber estado más, siendo más receptivo, y es momento de empezar a tomar decisiones, ¿no? Si sos una persona que siempre ha dejado que los demás tomen decisiones por vos, los eclipses te van a obligar, como te digo, hasta el 2025, ya desde el 2021 venís atravesando pruebas para empezar a tomar decisiones por vos mismo o vos misma, ¿no? Se viene, ya es el momento, o sea, ¿cuánto más se puede sufrir, no? Mirá ese tres de espadas ahí arriba. Se viene un giro drástico. Yo le pondría este título. Comenten qué título le pondrían. Giro drástico para miseria, ¿no? Vamos a desglosar un poco. Trabajo, amor, todo último del futuro. Así que mirá hasta el final la lectura, ¿no? Mirá, en trabajo. Lectura general, como digo. Esto va a adaptar a tu situación. Mirá tu ascendente, es fundamental. En trabajo sale esta mente perturbada, que es lo que decía, ¿no? O sea, la situación es complicada. Hay como una energía. Para algunos puede ser que trabajen yendo y viniendo, ¿no? Porque sale el barquito, llevando a todas esas espadas que significan también mucho ajetreo mental, aún trabajando posiblemente también, ¿no? Algunos puede ser que trabajen con sus ideas, pero la verdad es que siento que hay como una necesidad de evadir un poco del trabajo, inclusive. O algunas puede ser que estén trabajando o haciendo muchas actividades para no pensar tanto. Hay un tema con el pensar y con el trabajar a la vez, ¿no? Tenemos una energía en un futuro que te puede ayudar a salir un poco de esto. Una energía femenina que vibra como Aries Leo Sagitario. La reina de Bastos, esta es una mujer que se remanga y hace. Tiene pinta de líder, tiene pinta de jefa, esta. Que te puede dar una mano a nivel laboral, ¿no? Si querés salir de un trabajo, parece ser que hace un tiempo ya querés salir de un trabajo también. Puede ser para algunos, ¿no? La salida puede venir de la mano de esta energía femenina. Una jefa, mujer, atención, ¿no? Si estás buscando alguna señal, si estás buscando, no sé, algún tipo de señal a nivel laboral. También veo cosechas sobre lo que has sembrado, ¿no? O sea, si la situación está complicada y vos te alejas, o sea, si vos usás el trabajo para dejar de pensar, siento que vas a cosechar también todo lo que estuviste sembrando, pese a estar camuflando algunas cuestiones. Acá puede ser que algunos estén atravesando un momento duro y no lo cuentan en el trabajo. Veo arremangarse y hacer. Veo mucha activación económica laboral. Esto les puede servir, ¿no? Para algunos. No digo zarpársela. No nos olvidemos que como carta del momento salió la justicia que es equilibrar. Entre hacer y no hacer, entre el decir y no decir. No solamente cuestiones legales o ilegales. A ver, mentalmente, Tauro. Es que, mirá, yo lo que siento es como si estuviesen pensando seriamente en activar con algo, ¿no? Activar. Activar es tomar las riendas de una situación ya para decidir. Como digo, desde el 2021 las pruebas son para que vos tomes decisiones por vos propio o vos propia, ¿no? Entonces, la energía de acción. A no ser que dentro de su cabeza esté pensando en alguien que vibra como Aries Leo Sagitario otra vez. Acá veo necesidad de conversar, de comunicarse, ¿no? Veo que mentalmente estás como comunicándote con personas o hablando o contando cosas o necesitando tener conversaciones, ¿no? También, pero acá es ir, venir. O sea, los que tienen vehículo, salen vehículos todo el tiempo, ¿no? Movimiento. Yo estoy viniendo con el autito, con la Murilo. La Sota de Oros habla de comunicaciones. También, ¿no? Algunos puede ser que quieran contactarse, tener conversaciones con respecto a sus hijos o muchas charlas con respecto a sus hijos, si es que tienen. Este, si no, activando para hacer cosas nuevas. Tauro, mentalmente, los que no tienen ningún conflicto familiar ni con hijos, posiblemente estén activando para hacer algo nuevo, ¿no? Mentalmente veo como un proyecto ahí. Ganas de hacer algo nuevo. Energía de concretar cosas. En tu mente hay actividad para concretar alguna meta, siento, ¿eh? Algunos puede ser que se estén concentrando en esto. Lo veo complicado, el pasado cercano. Mirá, y en el tema amigos es donde sale la decepción. El 3 de Oros habla de energía, de haber sufrido realmente, ¿no? Una traición. La herida viene por parte de familia. Eh, perdón, amigos. Bueno, amigos involucrados con familia puede ser también, ¿no? Pero acá, la indecisión esta que salía en el medio de la lectura, en el presente, que te decía ahora, que tenés que tomar una decisión. La decisión puede ser por no saber en quién confiar muchas veces, ¿no? O sea, porque, fíjate cómo sale el corazón herido y al lado esta persona indecisa. Es gráfico, a ver si se ve. Ves que sale a nivel vínculos, es esto, ¿no? Podés llegar a ser vos que te estés juntando con gente que está sufriendo realmente por amor. O realmente podés llegar a ser vos que estás sufriendo una decepción fraternal. A mí me gustaría que me comenten. Bueno, luego de decepciones, desengaños, no saber quién es tu amigo, quién no es tu amigo, tu amiga, ¿no? Porque sale una decepción grande a nivel fraternal también. Vas a tener que tomar una decisión. La decisión que tomes, la opción que tomes a nivel fraternal, porque siento que acá hay alguien como intentando evadir un tema, ¿no? Como te digo, conversaciones con amigos, puede ser simplemente vas a tomar la opción adecuada. Acá vas a recurrir a la persona adecuada, digamos, ¿no? Porque sale el 6 de bastos que es éxito o reconocimiento. No sé qué es lo que pasa con cuestiones de amistad, ¿no? Puede ser que algunos hayan sufrido una traición realmente, o no sé. El corazón herido también puede ser, como te digo, sale en el área de amigos. Tener amigos separados, ¿viste? ¿Qué sé yo? Puede pasar también eso. Hay gente que la está repadeciendo, ¿eh? Atención, presten atención a la zona de amigos. Algo va a ocurrir bastante exitoso de todas maneras. Puede ser que si necesitas ayuda o algo de esto, se te dé o se te reconozca como amigo o amiga también. Alguien reconozca la amistad, ¿no? O afecto o algo así. La salida que busques puede venir por ahí también, Tauro. Ahora, en lo sentimental, ¿no? Acá es donde tenemos este hombre sentimental, que vibra como cáncer escorpio pisis. ¿Ves? Veo una energía masculina haciéndose cargo de todo. De todo, ¿no? Tomando las riendas de la situación nuevamente, después. El carro, siendo que también sale en el presente este barquito acá. Puede ser que algunos estén planificando un viaje en un futuro cercano. El carro también es, si te estás haciendo cargo de todo, no nos olvidemos que salió la justicia como carta del día general, ¿no? Habla de, si sos una persona, de darlo todo, ya equilibrar más la balanza a tu favor como para empezar a recibir también, ¿no? Darlo todo es agotador. Mirá, veo una energía masculina dándole todo. Por amor, básicamente porque el rey de copas simboliza energía de sentimientos, ¿no? Ahora, hay que ver porque puede ser un peso el tema de ser correspondido, hasta qué punto es equilibrado, ¿no? Te veo tomando las riendas de la situación en un futuro cercano, acá, cortito, viajecito, ir, venir. Los veo con todo el tiempo movimiento, ¿no? Yendo y viniendo. Bueno, a nivel salud no suelo decir mucho para no sugestionar, pero sale una reina de oros en nivel salud. Acá puede ser una terapeuta femenina, Tauro Virgo Capricornio. Bueno, veo estabilidad física, por lo menos, de salud, ¿no? Sea cual sea la situación que esté, si estás bien de salud, agradece, decreta, manifesta, porque sale la reina de oros que es de la mejor de las lecturas. Y viene como bastante felicidad o reconocimiento u orgullo por todo lo que estás haciendo a nivel salud físico, ¿no? Veo mucho enfoque en lo físico. En hogar, casa, familia, es lo que decía hoy, que es lo que salió de antemano antes de arrancar la lectura. Un cambio, un movimiento drástico se viene. O sea, realmente, ¿no? Sea cual sea la situación que hayas estado atravesando en hogar, casa, familia, hay movimiento. Nada va a volver a ser lo mismo, ¿no? Y también, atención a la inestabilidad familiar, ¿no? Porque si un día es muy estable, pueden pasar un par de secuencias que te hagan sentir como inestable a nivel de hogar, casa, familia. Acá también veo como una reunión de personas pidiendo consejos o asesoramiento con respecto a cuestiones familiares. Gente de Aries, gente de Tauro dando vueltas. Atención, porque la Rueda de la Fortuna simboliza, si venía muy abajo, si venía todo muy estancado, hay movimiento, puedes estar muy arriba. Otra vez, un montón de cuestiones, ¿no? La víbora. La víbora. Bueno, atención con respecto a esto, porque veo como, de nuevo, pedir consejos o asesoramiento. ¿En qué está, Tauro? Ustedes son los que están pidiendo asesoramiento o consejo a alguien o los que están brindando, ¿no? Es la energía que veo en el momento. Bueno, Tauro, sos el dueño o la dueña de tu destino. Depende de esta lectura. Lo que sale, vos lo podés usar para prevenir y podés cambiar el futuro tomando las decisiones correctas hoy, ¿no? Te voy a decir el futuro igual. Sale. Energía de fuego. Mirá, mirá, bastante bien el futuro. No lo había mirado bien. Sale. Acción. Acá podés recibir el mensaje de una energía femenina, Aries, Leo, Sagitario. Una energía así potente, ¿no? Una energía de alguien que toma decisiones. Te van a mandar un mensaje o te va a escribir o algo. No sé, hay un éxito, un reconocimiento. Tenemos movimiento. El sol simboliza alegría. Y esto también es teniendo en cuenta ciertos consejos. No sé si vos estás pidiendo o dando. El sacerdote en el final de la lectura sale. Siento que tenemos una interferencia. Si sos mujer, Tauro, vos vas a tomar el volante de la situación, ¿no? Tauro, Virgo, Capricornio. Acá hay un giro radical. Y después tenemos en un futuro más acción todavía, ¿no? A través de una comunicación. Mirá, algo se reconoce o algo así. Algo te sale muy bien, digamos, ¿no? Atención a las energías femeninas. En esta lectura. Refugiate en mujeres. Tauro, Virgo, Capricornio. Aries, Leo, Sagitario. Toda la gente que sale acá no significa que realmente sea algo de amor. La lectura es general completamente. Habla de todo un poco, ¿no? Veo acción, como te digo, en un futuro, en el trabajo. Comunicaciones. Éxito con respecto a ciertos amigos. Tomando las riendas de la vida sentimental. Ya que nada te gobierne, ¿no? Las decisiones adecuadas. Alegría en lo que es salud. Y acá consejos que van. Consejos que vienen con respecto a hogar, casa, familia. Tauro, si llegaste hasta acá, da like y comentá. Ayudá al algoritmo. Si no, YouTube no me recomienda, ¿no? Es importante comentar en cualquier creador de contenido. Es que podés ayudar uniéndote al canal, haciendo este miembro. Mandando propina a través de cafecito o el botón. Gracias. Mando un abrazo para Tauro.